¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dominicano joven de 23 años de edad se despide de la temporada después de una sólida salida. El dirigente de los Yankees, Aaron Boone, anunció que el lanzador dominicano, Luis Gil, se va a someter a cirugía Tommy John, luego de abandonar su última salida en ligas menores. Entonces, lamentable la situación, ese procedimiento quirúrgico que se va a realizar mañana, según reportes, tiene un proceso de recuperación de 12 a 18 meses. De 12 a 18 meses es el proceso de recuperación de una operación Tommy John. Él venía de seis apariciones en el 2021 en su temporada de debut en Grandes Ligas. El derecho Luis Gil, que lamentablemente va al quirófano. Lanzó ante los Medias Blancas de Chicago el 12 de mayo, tirando cuatro entradas completas de cinco imparables, cuatro carreras limpias, dos boletos y cinco ponches. En ligas menores, tenía marca de cero y tres con siete ochenta y nueve de efectividad, permitiendo diecinueve carreras limpias en veintiuna entradas y dos tercios de labor. El dominicano está en el último año de opción y tendrá que ser puesto en Werberts cuando se dé su regreso en la próxima temporada. Ojalá que Luis Gil salga bien de esta cirugía que se le va a realizar mañana, la Tommy John, y que el proceso de recuperación del dominicano se dé, como decimos, en el algor popular, viento en popa. Una información que te llega a cortesía de préstamos e inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios, en préstamos e inversiones Fermín. Somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruats y Fermín Rencar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full, música full y ambiental. Ahí está Alberto Fermín en la calle principal, Sabana Grande, La Canela. ¿Quién te informa que los jueves son de Bohemios en Fermín, Caruats? Los metros de Nueva York enviaron a Matt Echerset a la lista de lesionados y recuperaron al dominicano Stanley Marte desde la lista de duelo. Quince días, la lista de lesionados de quince días va Matt Echerset, quien se une a Jacob de Grom. Ojalá que los metros puedan soportar tener este dúo de lanzadores fuera de acción. Matt Echerset tiene una distensión en el oblicuo izquierdo. Esa es la situación. Es un golpe duro a esa rotación de los metros de Nueva York. Jacob de Grom y Matt Echerset fuera. Recuerden que los problemas de los metros de Nueva York la pasada temporada, donde tuvieron un inicio similar al que han tenido en este 2022, comenzaron justamente con la visita de Jacob de Grom a la lista de lesionados. Los metros habían estado sobreviviendo de manera fácil sin él, pero ahora no cuentan con Matt Echerset. Y esa dupla afuera es una situación bien difícil para los metros de Nueva York. Ahora, la rotación del conjunto de los metros, que cuenta con el venezolano, el de Barquisimeto, Carlos Carrasco, un veterano, tendrán que adentrarse más, a más profundidad, y van a necesitar más de una buena actuación de relevo. Vamos a ver cuáles piezas mueven los metros para llenar el hueco en la rotación de Matt Echerset. Esa es la situación. Los metros van a necesitar, sin lugar a dudas, que uno de los dos regrese de manera rápida. Entonces, el jardinero dominicano Stanley Marte es recuperado al equipo grande de los metros desde la lista de duelo. Los metros subieron de vuelta al lanzador derecho, Jake Rhee, y agregaron al lanzador Adonis Medina, como el hombre número 27 en una doble cartelera frente a Colorado. Esa es la situación. Matt Echerset, Jacob DeGrom, fuera de esa rotación de los metros. Eso es muy cuesta arriba para el conjunto neoyorquino. Hablando del conjunto neoyorquino, vamos a continuar con informaciones que tienen que ver con el conjunto de los Yankees de Nueva York para quedarnos en la gran urbe, cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón, Servicio de Electricidad y Energía Renovable, Isidro Lora, Presidente, Rosón Gas, El Gas que Rinde Más, Calle Principal, Sabana Grande, La Canela, Sucursales, Encana, Chapetón, y en la calle principal del sector Rincón Caliente, Comunidad de Barceló, Distrito Municipal de Hato del Yaque, Juan Rosón, Presidente, Rosón Gas, El Gas que Rinde Más, Polo Supermarket, Los supermercados campeones de todo Nueva York, ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad, al por mayor y detalle, Polo, Anivita y Ariel Rodríguez te esperan en Polo Supermarket. Llegamos además cortesía de Jamapes Serrano Cigarro, El Cigarro, una presentación y una calidad insuperable. Ahí está mi gran amigo y hermano, Jaimito Perata, en Jamape, Serrano Cigarro. Llegamos además cortesía de Martitas Kitchen, el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Ahí está Adriano Lebrón y Adrianito Lebrón, padre e hijo, Martitas Kitchen, higiene, calidad insuperable. Y repito, el mejor sabor criollo de todo Nueva York, Martitas Kitchen. Lian Hendrick, del conjunto de los Medias Blancas de Chicago, no cree en las justificaciones que dio Jock Donelson, con respecto a su comentario sobre Tim Anderson, a quien se refirió como Jackie, refiriéndose a Jackie Robinson. Jock Donelson indicó que estaba bromeando sobre referirse a Tim Anderson como Jackie. Por lo menos un miembro de los Medias Blancas de Chicago no cree la explicación que dio el exjugador más valioso. Por lo general tienes bromas internas con personas con las que te llevas bien, no con personas que no te llevan nada bien, dijo el cerrador de los Medias Blancas de Chicago, Lian Hendrick, un día después de que el intercambio entre Donelson y Anderson provocó un incidente de vaciado de bancas en el Yankee Estéreo. Así que esa declaración allí mismo fue una completa tontería, indicó el cerrador de los Medias Blancas, Hendrick, sobre la broma que supuestamente Jock Donelson usó al referirse a Tim Anderson como Jackie. Donelson admitió después del partido que llamó a Anderson Jackie un guiño a Jackie Robinson en la primera entrada. El tercer avance de los Yankees se disculpó y dijo que no pretendía faltarle el respeto. Lo que pasa es que si a usted, si sobre usted, como ejemplo, el caso de Tim Anderson, Jock Donelson se refiere a él en cualquier tipo de conversación como Jackie, tú eres un Jackie, uno lo puede ver por dos vertientes, un jugador de mucha calidad y dudo que a eso se refiriera Donelson. Sin tener que emitir juicio desde aquí donde no tengo base legal porque yo no estaba en la discusión, ni sé en qué ánimo, ni con qué gesto, ni con qué ánimo Jock Donelson se refirió a Tim Anderson como Jackie. Pero lo más justo que uno piense y podría yo estar equivocado es que es un término que uno lo puede tomar como racista porque ese fue el tema en su tiempo de béisbolista de Jackie Robinson, romper esa barrera del racismo en Liga Mayor. Pero al respecto, MLB respondió, MLB suspendió a Jock Donelson de los Yankees con un juego por los comentarios de Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago. Jock Donelson apeló y ahora se va a esperar la decisión de MLB al respecto. Esa suspensión de un partido para mí independientemente de la apelación por el comentario inapropiado que hizo el tercera base de los Yankees el pasado sábado sobre el campo corto de los Medias Blancas de Chicago Tim Anderson se va a mantener. Si la suspensión hubiese sido por dos o tres partidos yo dijera que en el análisis podría venir una reducción pero yo dudo que MLB deje sin efecto esa suspensión porque sería entonces contradecirse a sí mismo. Donelson quien también fue multado por una cantidad no revelada está apelando el castigo anunció MLB será elegible para jugar con los Yankees hasta que se complete el proceso de apelación poco antes de que se anunciara la suspensión los Yankees dijeron que Donelson había sido incluido en la lista de lesionados por COVID-19 esa es la situación vamos a ver para mí se va a mantener y la apelación no va a sugir efecto si hubiese sido una suspensión repito de dos o tres partidos yo diría en el proceso de apelación le van a bajar un juego bueno la suspensión es de un juego podrían quitarle a la suspensión la multa líquida Donelson admitió después del partido repito que llamó a Anderson Jackie un guiño a Jackie Robinson quien rompió la barrera del color de la MLB en 1947 eso sucedió en la primera entrada pero el tercer avance de los Yankees se disculpó y dijo que no pretendía faltarle respeto al campo corto Tim Anderson del conjunto de los medias blancas de Chicago que dijo el dirigente manager de los medias blancas Tony La Russa que pensaba que el comentario de Donaldson era racista y todo el que analice el comentario así lo va a pensar a nadie tú le vas a decir Jackie refiriéndose a la calidad beisbolera de ese pelotero sino a la barrera que él rompió del racismo en 1947 suerte para Donason en su proceso de apelación pero esa apelación sin lugar a dudas para mí va a ser ratificada ratificada vamos ahora a una pequeña pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera no se muevan ustedes están con los medios de comunicaciones de Romeo Peña cerebrito esto es argumento deportivo nosotros indudablemente somos el MVP está usted con argumento deportivo igual que hace 70 años hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente a través de estos 70 años seguimos cumpliendo porque la virtud de servir de creer firmemente en los valores que nos engrandecen confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre cooperativa San José tu mano amiga de siempre no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamape serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamape serrano cigars arroba jamape serrano cigars hola república dominicana yo soy Hideki Matsui Shigakon LMVP ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama 718-255-1050 para delibere totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con argumento deportivo bueno gracias Cristopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José continuando con las informaciones de grandes ligas nos quedamos en Nueva York el relevista de los Yankees Chad Green fue colocado en la lista de lesionados y va a buscar opiniones sobre su codo los Yankees colocaron al relevista Chad Green en la lista de lesionados él tiene una distensión en el codo derecho podría tener que ir al quirófano y recibir cirugía él estuvo vamos a ver si participó en esta serie no él no estuvo participando no estuvo participando frente a los medias blancas él se lesionó durante la derrota del jueves en Vóltimo y antes de la suspensión por lluvia del viernes Boone dijo que la lastimadura es significativa Green tiene marca de uno ganado y uno perdido 3.00 de efectividad en 14 apariciones desde que se convirtió en uno de los relevistas de mayor influencia en Nueva York en el 2017 tiene una efectividad de 2.16 él tiene 1 y 1 con 3.00 de efectividad en 14 apariciones este año con los Yankees y desde el 2017 se convirtió en un relevista de mucha influencia en Nueva York tiene 2.96 de efectividad en 260 apariciones la temporada pasada Green tuvo marca de 10 victorias 7 derrotas 3.12 de efectividad en 67 apariciones ponchando 99 en 83 entradas y 2 tercios trabajó mucho ahí trabajó mucho la pasada temporada él vio mucha acción para reemplazar a Chad Green los Yankees de Nueva York llamaron llamaron desde triple A a Ron Marinacio desde Scranton esa es la situación en 2 ocasiones anteriores con el equipo tuvo una efectividad de 11.25 en 4 apariciones esa es la situación tercera temporada entonces que estaría arriba una baja muy sensible para los Yankees la salida del veterano relevista Chan Green a la lista de lesionados dijo el dirigente de los Yankees Aaron Boone que la lesión parecía significativa Green va a buscar opiniones o sea que va a visitar más de un médico por eso somos el MVP recuerden que llegamos cortesía de Sahoma Hawaiian Liquor 37 avenida de Corona Queens bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera usted llamando Sahoma Hawaiian Liquor llegando ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña no se preocupe está Papo Ju que es lo mismo Sahoma Hawaiian Liquor Mark Trout anotó su carrera número mil mil su carrera número mil en las mayores y eso es un hecho histórico los angelinos habían perdido cuatro partidos al hilo y le ganaron al conjunto de los atléticos de Oakland cinco por tres el pasado sábado en ese hecho histórico donde Mark Trout anotó su carrera número mil Trout ahora se unió a Willie Mange y a Alex Rodríguez como los únicos jugadores con al menos mil carreras anotadas tres mil trescientos cuadrangulares y trescientas bases robadas pero para la temporada en la que cumplieron treinta años son grupos selectos mil anotadas trescientos honrones trescientas bases robadas para la temporada en la que cumplieron treinta años ahí están tres grandes Mark Trout Willie Mange y Alex Rodríguez o sea eso lo hicieron antes de los treinta años o antes de cumplir treinta y un años de edad por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo cortesía de Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego ni aquí ni allí yo juego en bancas Mavi José Altuve consiguió cuadrangular y el conjunto de Houston doblegó cinco por dos a los rancheros de Tetzal que hubo de connotación en este partido que el mexicano José Urquidi empató la cifra más alta de su carrera con 10 ponches 10 ponches para el venezolano José Urquide debo decir para José Urquide el mexicano el venezolano José Altuve que conectó cuadrangular y doble y fue el hombre grande a la ofensiva en esa victoria de ayer cinco por dos de Houston sobre Tetzal en un partido donde repito el mexicano José Urquide empató su cifra más elevada en ponches en un partido 10 ahora tiene cuatro victorias una derrota permitió seis indiscutibles y una carrera en su actuación más larga de la campaña seis entradas y dos tercios los astros de Houston ganaron su tercera victoria en serie de cuatro encuentros esa es la situación cuatro victorias ahora para el mexicano José Urquide por eso somos el MVP deportivo de la tarde cortesía de préstamos e inversiones Fermín en préstamos e inversiones Fermín somos Casa de Cambio Agencia de Viaje Fermín Caruats y Fermín Rencar ahí está Alberto Fermín cariñosamente el japonés calle principal Sabana Grande La Canela que te informa que la mayoría de nuestros servicios usted puede pagar con tarjeta de crédito además de que los jueves son de Bohemios en Fermín Caruats Doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo Doña Carmen López de Rosón SER servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente Rosón Gas el gas que rinde más Juan Rosón presidente Rosón Gas David Ortiz dijo que sería estúpido inexplicable dejar ir a un tipo como Sandler Bogat el ex jugador de los medias rojas de Boston expresó su opinión con respecto a la disputa contractual que existe entre el equipo de los medias rojas de Boston y su campo corto titular la cual podría llevarlo a convertirse en agente libre al final de la temporada que esté en curso la voz del próximo salón de la fama de Cooper Estado David Ortiz se une a los que ven como con malos ojos que Boston esté completando o contemplando la posibilidad de dejar que Sander Bogat se vaya del equipo de acuerdo con un reporte el BPAPI indicó que dejar ir a Bogat sería un error grave por el tipo de jugador que es y por lo que representa para el conjunto sería estúpido dejar ir a un tipo así para serte honesto inició diciendo David Ortiz según expuso en un reporte Cris Cortillo jugué con Bogat apodo del jugador por mucho tiempo es un jugador perfecto para cualquier organización él va a representar a esta organización dentro y fuera del campo así que esa conversación necesita ocurrir en cualquier instante dijo el tres veces ganador de la serie mundial el dominicano David Ortiz sobre el impase de los medias rojas de Boston y Sander Bogat quien es el representante de Sander Bogat Scott Bora Scott Bora no hay una oferta todavía justa según Scott Bora para el campo corto esa es la situación todavía no hay una oferta justa según el representante de Sander Bogat los medias rojas bueno contrataron a Trevor Story quien es campo corto podrían pensar en sustituir a Sander Bogat con él Trevor Story está jugando segunda base está el tema de Rafael Debet quien está bajo el control de Boston hasta el 2023 tiene encubierta la tercera la tercera base en ese sentido y cuánto está ganando Sander Bogat él puede optar por salirse de su contrato luego de la temporada del 2022 tiene una opción del jugador de 20 millones para el año 2023 él mismo podría declararse agente libre tomar esa opción de 20 millones o ir al mercado libre a la agencia libre Boston a mi entender voy muy de acuerdo con David Ortiz deben de tratar de retener a Sander Bogat en otra información de Grandes Ligas hoy inicia la audiencia de Trevor debo decir de Trevor Bauer contra MLB el lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles se está quejando y está apelando la drástica suspensión de dos temporadas que MLB le impuso hace 325 días hoy que MLB colocó por primera vez a Trevor Bauer en licencia administrativa y hace unos días hace un mes y algo más que MLB lo suspendió por dos temporadas por su caso con la mujer que lo acusió de agresión sexual Bauer fue declarado inocente de hecho no 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 fue juzgado fruto de que el tribunal y el juez encontraron pocas pruebas en su contra de hecho la mujer que pidió una orden de alejamiento no se le concedió ella acusa a Trevor Bauer de haber sostenido en varias ocasiones con ella relaciones sexuales de manera brusca verdad brusca hasta tal punto que ella perdió el conocimiento fruto fruto de una etragulación Bauer salió bien del litigio pero a lo interno de la investigación de la MLB no le ha ido muy bien porque MLB decidió suspenderlo sin disfrute de suerdo por dos temporadas ciertamente estamos hablando de una suspensión bien fuerte Bauer es el primero entre los 16 jugadores suspendidos bajo la política de violencia doméstica en impugnar su suspensión pero que fue una suspensión muy drástica dos temporadas estamos hablando de 304 no 324 partidos wow eso es muy fuerte ciertamente es fuerte la suspensión vamos a ver que pasa con este litigio de apelación de Trevor Bauer que inicia hoy inicia hoy recuerden que el fiscal del distrito del condado de los ángeles se negó a presentar cargos penales contra Bauer porque no encontraron pruebas suficientes para acusarlo 324 juegos equivalente a dos temporadas de un muy jugoso contrato que los doyes le dieron al derecho vamos a ver que pasa por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo cortesía de Jamápe Serrano Cigar el cigarro una presentación y una calidad insuperable ahí está Jaimito Perata en Jamápe Serrano Cigar llegamos además cortesía de Zahoma Guayan Liquor ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña no se preocupen está Papo Juque lo mismo Zahoma Guayan Liquor Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack eso es un envío totalmente garantizado llegamos además cortesía de Martitas Kitchen el mejor sabor criollo de todo Nueva York ahí está Adriano y Adrianito Lebrón padre e hijo en Martitas Kitchen el mejor sabor criollo de todo Nueva York Polo Super Mac los supermercados campeones de Nueva York ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad al por mayor y detalle ahí está Polo Anivita y Ariel Rodríguez en Polo Super Mac Bancas Mavi las que más pronto pagan yo no juego ni aquí ni allí yo juego en Bancas Mavi vamos ahora a una pausa de comerciales cuando retornemos vamos a hablar de los partidos hoy en grandes ligas y los favoritos del MVP también hablaremos del standee tanto en la liga nacional como en la liga americana y en sus respectivas divisiones también tenemos noticias del baloncesto de la NBA el que llaman el mejor baloncesto del mundo no se mueva que en breve muy en breve retornamos está usted con argumento deportivo igual que hace 70 años hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente a través de estos 70 años seguimos cumpliendo porque la virtud de servir de creer firmemente en los valores que nos engrandecen confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre cooperativa San José tu mano amiga de siempre hola república dominicana soy dirigida a Cigar Cone en MVP no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars hola república dominicana yo soy Hideki Matsui Cigar con el MVP ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 102-04 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delibere totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con Argumento Deportivo bueno gracias Cristopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José bueno a punto de iniciar Rockies de Colorado piratas de Pittsburgh hoy en grandes ligas y también a punto de iniciar en unos cuatro minutos cachorros de Chicago rojos de Cincinnati esos dos partidos ya no hay tiempo pero se ven claro a más carreras Colorado piratas cachorros Cincinnati entonces a partir de las 7 y 5 Baltimore visitando los Yankees de Nueva York Yankees a ganar en casi a más carreras los Dodgers visitando a los nacionales de Washington ese partido me gusta a más carreras Philadelphia visitando a los Bravos de Atlanta dos equipos con idénticos récords 19 ganados 22 perdidos jugando tres partidos por debajo de 500 me gusta más apostar a las dos ofensivas y si usted se quiere decidir por un equipo decidase por los favoritos aclinchar el banderín este de la liga nacional y que jueguen en casa Bravos de Atlanta pero yo apuesto a las ofensivas a más carreras Detroit visitando a Minnesota me gusta Minnesota en casa quizás a más carreras sería una mejor opción Toronto visitando a San Luis San Luis siempre se las regla a mí no me gusta alármela contra San Luis jueguelo a más guardianes de Cleveland visitando a Houston me gusta Houston en casa el conjunto de Kansas visitando el conjunto de Arizona este también me gusta más carreras Milwaukee visitando a los padres de San Diego sin Willie Adames Milwaukee al igual que los guardianes sin José Ramírez me gustan los padres en casa San Diego a ganar donde tienen 10 y 7 no juegan bien en casa de 17 partidos que usted ha ganado 10 en su casa ese no es un buen récord 3 por encima de 500 tienen que mejorar esa situación los atléticos de Oakland visitando a Seare a mí me gusta ese partido a menos en la mitad y finalmente los metros visitando los gigantes de San Francisco es un gran partido 15 y 7 tienen los metros en el camino y 11 y 10 los gigantes en casa los metros tienen un mejor récord 28 ganados 15 perdidos San Francisco tiene 22 y 18 juega 4 partidos por encima de 500 yo no pondría a ninguno de estos dos equipos en un ticket que yo realizara pero si usted se quiere decidir los metros si usted se quiere decidir lo recomendable ese partido dejarlo pasar por eso somos el MVP deportivo de la tarde vamos a reducirlo Yankees en casa jugo y más los Dodgers a más Bravos de Atlanta a más Houston en casa Houston en casa y hay cuatro que no pueden fallar por eso somos el MVP deportivo de la tarde vamos a ver luego de los resultados del fin de semana cuál es el stand y en liga mayor en la liga americana los Yankees siguen al frente podríamos decir de una manera cómoda del este 29 y 12 5 partidos por encima de Tampa 7 sobre Toronto que va a tercero Boston está cuarto a 10 partidos la central domina Minnesota 4 sobre los favoritos medias blancas de Chicago que van segundo Houston domina el oeste son los favoritos uno y medio sobre los angelinos de Los Ángeles el mejor récord de la liga americana lo tiene el conjunto de los Yankees 29 y 12 el peor récord de la liga americana lo tiene el conjunto de Kansas y lo comparten con Detroit 14 ganados 26 perdidos en la liga nacional los metros dominan el este 28 y 15 8 sobre Philadelphia y los Bravos de Atlanta que están empatados en el segundo lugar Washington está en el sótano a 3 y medio que desastre los nacionales de Washington están repitiendo una temporada muy negativa para ellos como la como la que fue la del 2021 Milwaukee encabezan la central son los favoritos 3 sobre los cardenales de San Luis que van segundo y se la arreglan siempre para estar en el dinero los Dodgers de Los Ángeles encabezan el oeste son los favoritos pero solo medio juego sobre San Diego que va segundo y 5 partidos sobre San Francisco que está tercero por eso somos el MVP el mejor récord de la liga nacional lo tiene el conjunto de los metros 28 victorias 15 derrotas el peor récord de la liga nacional y de todas las grandes ligas lo tiene Cincinnati 12 ganados 28 perdidos entonces el mejor récord de grandes ligas completo es el de los Yankees de Nueva York 29 y 12 por eso nosotros somos el MVP como están los comodines en la liga americana el primer comodín lo tienen los angelinos de Los Ángeles más 3 y el segundo comodín lo tiene Tampa más 2 el tercer comodín está el conjunto de Toronto que tiene uno sobre los medias blancas de Chicago y 3 sobre Boston y el conjunto de los guardianes de Cleveland entonces el primer comodín recuerde que son 3 comodines ahora por liga clasifican 6 equipos de cada liga 3 por haber ganado sus respectivas divisiones y 3 por tener los 3 mejores segundo lugares no importa de que división sea son los mejores 3 segundos lugares de la liga por eso somos el MVP San Diego tiene el primer comodín de la liga nacional más 4 y medio San Luis tiene el segundo comodín más medio juego sobre el que tiene el tercer comodín que es el conjunto de los gigantes de San Francisco a su vez San Francisco tiene 2 y medio sobre Arizona podemos decir que Arizona está a 2 y medio del tercer comodín que tiene San Francisco y a 3 del segundo comodín que tiene San Luis a 3 de San Francisco que tiene el segundo comodín está Colorado y a 3 y medio Arizona no debo decir Atlanta y Philadelphia por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos ahora a otra pausa de comerciales cuando retornemos estaremos hablando de baloncesto de la NBA no se mueva que en breve muy en breve retornamos con el MVP está usted con argumento deportivo igual que hace 70 años hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente a través de estos 70 años seguimos cumpliendo porque la virtud de servir de creer firmemente en los valores que nos engrandecen confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre Cooperativa San José tu mano amiga de siempre Hola República Dominicana soy dirigido a Cigar Tone en MVP No importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamape serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamape serrano cigars arroba jamape serrano cigars Hola República Dominicana yo soy Hideki Matri Cigar con el MVP ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Stoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Stoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Stoa 112-04 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Sahoma Sahoma Liquor Stoa está usted con Argumento Deportivo bueno gracias Christopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José antes de entrar al baloncesto de la NBA tengo una información primicia de ahora mismo los cardenales de San Luis acaban de colocar al boricua receptor estrella Yadier Molina en la lista de lesionados no en la lista de duelo en la lista de duelo ahí está luego de que Molina hizo su primera aparición como lanzador en su carrera donde trabajó la novena entrada en una victoria de San Luis 18 por 4 sobre los piratas de Pittsburgh donde el boricua permitió un par de honrones y cuatro carreras mientras terminaba la barrida de tres juegos de San Luis sobre los piratas vamos a ver vamos a ver si fue sobre los piratas esta actuación de Yadier Molina sí sobre los piratas de Pittsburgh entonces Molina que ya cuenta con 39 años de edad está bateando 2-39 con dos cuadrangulares y ocho carreras revolcadas en 26 partidos en lo que probablemente será la última temporada en grandes ligas de recetor boricua entonces el novato Iván Herrera boricua de hues y receptor fue llamado desde triple A tiene apenas 21 años de edad uno de los mejores prospectos de la organización bateaba 3-10 con dos horrones y 13 carreras remorcadas para Memphis triple A de los cardenales de San Luis esa es la situación los cardenales también colocaron al zurdo Steven Matt en la lista de lesionados de 15 días debido a una lesión en el hombro y enviaron a la lista de lesionados de 10 días al jardinero Dylan Carlson debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda tiene problemas con la salud de sus jugadores San Luis Carlson estaba bateando 2-47 con dos horrones y 11 remorcadas en 39 juegos esta temporada vamos a ver que pasa eso es difícil para una organización esos problemas de salud colocan un desbalance en los equipos yo recuerdo que en una entrevista que le hiciéramos a Charlie Montoyo Boricua dirigente del conjunto de los Blue Jets de Toronto él dijo y yo lo tomo muy en serio esa declaración lo más importante para el equipo no es que seamos dado favorito para ganar el este de la liga americana nuestra división lo más importante es que hicimos una post temporada saludable una post temporada saludable y eso me puso a pensar eso es algo importante para los equipos bueno los piratas se van delante sobre Colorado una por cero en la parte baja del primero tienen corredores en segunda sin out y en la parte baja del primero sin anotación cachorros rojos de Cincinnati ya dos partidos en progreso en el béisbol de las grandes ligas cortesía de préstamos e inversiones Fermín ahí está Alberto Fermín cariñosamente el japonés que te informa que los jueves son de bohemios en Fermín Caruats recuerden que en préstamos e inversiones Fermín somos casa de cambio agencia de viaje Fermín Caruats y Fermín Rencar la mayoría de nuestros servicios usted puede pagar con su tarjeta de crédito préstamos e inversiones Fermín un abrazo para Pedro Luciano Virgilio que está en sintonía con nuestro espacio entonces en la NBA recuerden que el pasado miércoles inició la final de la conferencia del oeste Dallas y el conjunto de los Warriors de Golden State en una serie que nosotros dimos a Golden State favorito pero con mucho cuidado con el conjunto de Dallas aunque para Golden State nuestro favoritismo era más amplio que el que le dimos al conjunto de Boston al conjunto de Boston sobre Miami entonces el primer día en casa Golden State ganó de manera convincente 112 por 87 de 25 a Dallas ya para el segundo compromiso el pasado viernes aún en casa Golden State volvió a ganar 126 por 117 de 9 para poner la serie 2-0 a su favor recuerden que el esquema de final de conferencia en la NBA es de la siguiente manera 2-2-1-1-1 2 partidos donde inicia la serie 2 en el adversario o sea 2 en Golden State 2 en Dallas y luego de ahí 1 en Golden State 1 en Dallas 1 en Golden State si no hay barrida para el tercer encuentro que se jugó ayer El conjunto de Golden State derrotó 109% de 9 otra vez a Dallas Para poner la serie 3-0 a su favor Ahora Dallas necesita ganar 4 partidos consecutivos Y eso como muy cuesta arriba Dallas, Golden State ganó el primer cuarto 25-22 Luego Dallas ganó el segundo cuarto 25-23 O sea que se fueron igualados No, de 1 De 1, 25-23 Dallas ganó de 2 el segundo cuarto Y de 3 Golden State ganó el primero O sea que 48-47 Golden State se fue al descanso Luego Golden State ganó 30-21 de 9 Para ponerse de 10 finalizado el tercer cuarto Y Dallas ganó 32-31 el cuarto cuarto Pero no fue suficiente Ahora la serie está 3-0 a favor de Golden State Descansan hoy esa final del Oeste Y el cuarto partido se va a jugar en Dallas 9 de la noche mañana 9 de la noche mañana Cuarto partido de la final del Oeste Conferencia del Oeste en la NBA En Dallas Que será el segundo en Dallas Dallas buscará sobrevivir Y ir a un quinto partido a Golden State Para tratar de sobrevivir en Golden State Para obligar a un sexto partido Que se celebraría en Casa, en Dallas Donde tendrían que ganarlo Para ir a un séptimo juego a Golden State Eso es muy cuesta arriba Ya creo que tenemos Uno de nuestros favoritos En La final de la NBA Por eso nosotros somos El MVP deportivo de la tarde Entonces En el inicio De la serie Final De el baloncesto de la NBA En la conferencia Del Oeste Ese final Comenzó el martes 17 Y el conjunto de Miami Ganó en casa 118 por 107 A Boston En el primer partido De 11 Entonces el jueves En el segundo encuentro También en Miami Boston Se la arregló para ganarle 25 127 por 102 Para Dividir en la ruta Que es La meta Quizá no principal Del que inicia en el camino Una final De conferencia O de NBA Hacia la gran final Van en busca De ganar dos en la ruta Pero en su defecto Dividir es una Es un éxito El conjunto de casa Tiene Que ganar los dos En el inicio en casa Para ir cómodo A la ruta Buscar un partido De dos Y regresar a casa 3-1 Recuerden que las finales De conferencias Son el mejor De siete encuentros Boston Logró El objetivo De no perder Los dos en la ruta Y dividir Para ir a casa A buscar dos victorias Y regresar A territorio ajeno Pero con la ventaja 3-1 Miami ahora Buscará Dividir Luego del partido Del jueves Que perdieron 127 por 102 Vamos a ver Que pasó El sábado En ese Tercer encuentro Que es el primero En Boston Miami Ganó 109-103 Para poner la serie A su favor 2-1 Y recuperar La ventaja Del hogar 109-103 De seis Ganó Miami A Boston Miami ganó El primer encuentro Convincentemente 39-18 Wow De 21 Boston ganó El segundo 29-23 De seis Para todavía Miami Hice al descanso De medio tiempo De 15 Empataron A 25 En el tercer cuarto Y de nueve Boston ganó El último cuarto Por eso no fue suficiente Perdieron de seis Ahora esa serie Final De la conferencia Del este Entre Boston Y Miami Está a favor Miami 2-1 El cuarto partido Se va a jugar En Boston Hoy Lunes 23 8-30 Donde Boston Tiene que ganar Sí o sí Sí o sí Porque Irse 3-1 A Miami Eso es Porturero Boston tiene que ganar Hoy sí o sí Posiblemente Uno De los dos favoritos Nuestro Boston Se quede en el camino Hoy Boston No puede perder Tiene que ganar De forma obligatoria Antes de irme Decirle que Una por cero En la parte baja Del primero Los piratas Le continúan ganando A los Rockies De Colorado Tienen corredores En primera y segunda Con un out Los piratas De Pittsburgh Y en la parte baja Del primero Sin anotación Cachorros Cincinnati Dos out También con corredores En primera y segunda Tienen los rojos De Cincinnati Que buscan Marcar la carrera De la quiniela En casa Y tomar Comando del partido Hemos llegado A la parte final Cristopher Peña Nuestro ingeniero De sonido En la parte técnica Carlos Tatis En la conducción De argumento deportivo El MVP deportivo De la tarde Una producción De Tatis Producciones deportivas Una presentación De la cooperativa De servicios múltiples San José Demostrando que Verdaderamente somos Tu mano Amiga de siempre A través de los medios De comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Nuestro canal Digital de televisión RPC Vision TV Punto con En vivo En el Facebook De RPC Vision TV Canal 16RD En vivo En mis redes En YouTube En Twitter En Facebook En todas las redes sociales Yo soy Carlos Tatis Una plataforma digital Debidamente Sincronizada Para cubrir Todo el territorio Mundial Gracias Por la sintonía Y mañana Cuando sean las 6 De la tarde Si así Dios Lo permite Nosotros Retornamos Con El MVP Tatis Producciones deportivas Presentó Argumento deportivo Gracias por la sintonía Feliz resto de la tarde Y hasta la próxima Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!